Muy buenas coleccionistas y amantes del coleccionismo, bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos la figura de Obi-Wan Kenobi del episodio 3, la Archive, la que conseguí hace poco por 15€, totalmente nuevita. Vamos a hacer un poco la revisión, el unboxing, y hablar un poco sobre las figuras de Obi-Wan que nos presentan. Bueno, aquí he traído el Anakin este, que no es el de Archive, es el OG. Es que tiene muy buena cara de enfadado, no tan buena cara de normal, pero hasta que consiga el de Archive, seguiré con este que va bastante bien. Bueno, vamos a hacer el unboxing de darle una vez, si me permitís, voy a por el cuchillo. Bueno, ya he traído las tijeras, al final son tijeras. No sé si soy el único, pero a mí como que me gustan más las figuras de Black Series, que haces dos cortes en el fixo, y ya lo tienes abierto sin dañar la caja. Pero bueno, al final la caja para que la quieras, para que haga un golpe fácil. Ahora voy a salir en la caja. Vamos a ver la figura. Bueno, primero hay que tener cuidado con la espadita. Por fin. Vale. A ver, cositas. Me gusta la falda de tela mezclado con... Esto no me gusta tanto. Mirad. ¿Por qué la parte de atrás no tiene? Y la de Anakin, sí. ¿Por qué? Eso no me gusta. No sé si es la mía. O algo. Bueno, como decía... No me gusta nada la parte de atrás. Pero nada, nada. Podría ser muy buena figura. Si hubiese un puesto aquí en la parte de atrás, como aquí. Pero... No sé. Miraré en otros vídeos. No sé si es la mía. O algo. Pero... No me ha gustado. Eso sí. La parte de adelante. Vamos a ver la cara. En pantalla se ve un poco peor, la verdad. Es decir, que la cara está muy bien. Muy bien lograda. Sobre todo este ángulo. Parece Ewan McGregor. Y bueno, las articulaciones... Un poco duritas. No soy muy fan de las Black Series por eso. Porque es que son... Un poco duras a veces. Algunas. Algunas tienes que estar medio hora peleándote. Y yo es que soy una persona muy miedosa. Que no le gusta... Ah, tiene para quitar el sable y ponerlo aquí. Punto positivo. Aunque punto negativo por no llevar lo mismo para guardar. Y esto nunca lo entendí. Ah, mira, vale. Está bien. Esto me ha gustado. A ver. Punto positivo porque tiene para apagar el sable de luz. Y para guardártelo. Punto negativo por hacerlo en dos piezas. Porque dime tú quién va a querer hacerlo en dos piezas. Es más inteligente si coges... Y pones un sable apagado como las Vintage Collection. Y un sable encendido. ¿Por qué? Porque de quitar y poner al final el sable se te va a doblar. Y... No nos gusta eso. De quitar y poner al final se te va a torcer lo que es la unión esta. Y pues... Yo no soy muy fan de eso. Pero bueno. Si te compras dos... Haces el apaño. ¿Quién se va a comprar dos? Dudo. Que alguien... O bueno... Para tener una con capa y otra sin capa. Que esta figura con capa... Será... Impecable. Porque así tapas la parte de atrás. Tan fea. Que bueno. Si hubiese venido con capa. Hubiese sido un... 8 y medio de figura. 8 y medio 9. Porque hubiese tapado la parte de atrás y dices... Bueno. Mientras no se vea esto... Guay. Tiene doble articulación. Vale. Lo típico. Y a ver si se queda bien. Buinú. Buinú. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, sí. Ah, sí, sí. Vale, que voy a ajustar un poquito. Por cierto, de tamaño está bien. Todo ok. Perfecto. Pues nada. Le doy un 7, 7 y medio. De cara está muy bien, pero me ha decepcionado el de atrás. La espada se podría mejorar. Y eso. Aquí tenéis a los dos protagonistas. Ya haré un review así de... De otros Obi-Wans. Quiero conseguir el del episodio 2. Que me gusta un montón. No pienso comprar ninguno de estos moves que han salido. No me gustan nada. O sea, me gustan... O sea, no me gustan nada las vintage. Las Black Series, alguno está bien. Yo me compraría... Si sale algún Obi-Wan con la túnica esta de Jedi. Los de granjero no me interesa. Y pues nada. Ya veré si me miro algún Daz Rebano o algo más. Y lo enseñaré. Por ahora, Obi-Wans. El episodio 3. Seguido del episodio 2 que quiero conseguir. Y sería la hostia el del episodio 1. Pero eso está muy difícil. Pero bueno, como Black Series voy muy poco a poco. Pues... Ya os iré enseñando. Y nada. Nos vemos en un... Próximo vídeo. Hasta luego.